Paquito el Chocolatero, presenta. El gran negocio del cuerpo gobernante. Queríamos obedecer al cuerpo gobernante y... Queríamos obedecer al cuerpo gobernante... Queríamos obedecer al cuerpo gobernante. Bien. Vamos a entrar en materia. Vean a este tipo. Se ha hecho rico gracias al cuerpo gobernante. ¿Por qué? Veámoslo. Se llama Antonio Cartagena, y se dedica a la venta inmobiliaria. Veamos qué vende. Vamos a su canal de Youtube. ¿Han visto cuántas propiedades? ¿De quién son? ¿A quién pertenecen? Algunos ya se imaginarán de quién son. Vamos a verlo detenidamente. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!